hola qué tal señoras y señores bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo con Javier Orgaz en un nuevo episodio, un nuevo capítulo, todos juntos otra vez de nuevo, cuando me he ido yo, ¡nunca! bueno sí sí que me he ido, alguna vez que otra sí que me he abandonado esto por semanas a ver que la tengo aquí pero también quiero que veáis la caja que está aquí las dos y de paso aprovecho, hago así y hago la miniatura, ¡ting! sí, ay qué cara, qué falso, qué falso, pero es que hay que posar y entonces si hay que posar hay que ponerse así, hay que ponerse así, hay que ponerse así y ponerse así y poner caras, que es así las miniaturas ganan mucho, a ver voy a poner una cara voy a poner otra cara, es que así las miniaturas ganan muchísimo, es un frame y luego lo cojo y cojo captura del frame, igual no, vamos a ver en cuál es algo más ridículo y ahí lo cojo y lo pongo para que nos ríais y nos reímos todos, bueno pues uomo interrogante, aquí dentro de la O, de Moschino, esta fragancia que es de Olivier Crest y bueno es de Moschino, Euro Italia, fabricante y me la voy a echar y ya me voy yo perfumadico para todos lados, para todos lados a la beca, alegría, 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 alegría al nacer señoras y señores, bueno vamos a ver, voy a centrarme un poco en la aproximación, la caja ya estáis viendo que es una caja que está listada en vertical, en negro y blanco y es una fragancia súper vintage si mal no recuerdo, está elaborada, confeccionada en el año 98 sí, efectivamente, año 98, es que he cortado porque voy de memoria y esto ya tanto no llego bien, pues lo que es, el tapón es un tapón de presión, la botella es monísima es como un semiseudo o una semiseudo petaca sin llegar a serlo, tiene una estructura muy arquitectónica súper agradable y tengo que, bueno, tengo que entrar en muchas consideraciones, de acuerdo pero la primera consideración es que efectivamente el tapón es un tapón de presión tener mucho cuidado cuando insertéis el tapón y escuchar el click porque a mí me ha pasado de no hacerle click del todo, pensar que estaba puesta y no estaba puesta hay que escuchar el click, de acuerdo, fundamental, es que si no las botellas se van a ir al suelo pero vamos, a la velocidad del rayo señoras y señores, una fragancia que huele a cipot sí, esta fragancia huele a lo que tiene que oler un hombre y además huele a lo que debería de oler ex-ex de Paco Rabanne porque se parecen un montón bueno, se parecían ahora la ex-ex de Paco Rabanne ya no se parece na de na, no na y no no na vale, entonces, tenerlo presente vamos a tener 2 metros de estereo, 2 metros de proyección aproximadamente durante una horica que luego se retrae, se contrae y se queda perceptible plenísimamente y en mi piel, y ahora mismo que hace frío, que es invierno oh yeah, 10 horas vale, luego, pero son 10 horas en las cuales hace falta reaplicar me refiero, llegas a la décima hora y necesitas una reaplicación vale, pero vamos a ver, es que yo vuelvo a repetir no aguanto 10 horas sin meterme en una ducha a no ser que me pillen un viaje o cualquier cosa más complicada que no entonces sí que me reaplicaría pero si no, yo de entremedio ya me pego una ducha y ya me la he vuelto a dar qué cosa más bonica, de verdad hacía años que no la probaba la tenía en la caja esta, que siempre estoy mencionando en los directos de la tengo ahí puesta no sé cuantísimo tiempo bueno, hay unas cuantas ahí en la caja qué telita marinera vamos con las notas, salida, corazón, fondo de esta perfectísima fragancia elaborada por el señor Olivier Kress que de verdad, que me alegro yo de poderlo conocer te quiero, I love you vamos pa'lante señoras y señores Euritalia, tenemos la, es que esto es el combo perfecto Euritalia, Moschino y Olivier qué más podemos pedir, el orgaz, por supuesto vamos, notas cuncuat, aldeidos, cilantro y palo de rosa del Brasil si no me equivoco o le he cambiado el orden a las palabras notas de corazón cladano canela es clarea y violeta en el corazón notas de fondo ámbar gris, almizcle, cedro y ajenjo en el fondo como ya he dicho antes, he dicho, vamos al fondo pues el fondo, pues este es el fondo bueno, qué gustazo mis niños esto es bueno, 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 bueno para hacer un festival masculino y que se mueran de asco todas las fragancias dulces, asquerosas que nos están metiendo en el mercado ahí por todos los ojos y retociéndolas rabia que me he dado en la salida, efectivamente que se me va la cabeza, estoy feliz cilantro, aldeidos y palo de rosa del Brasil se nota muy, muy cítrica en la salida pero afrutada precisamente por la naranja enana que es el cuncuat el palo de rosa del Brasil está aromatizando pero sí que tenemos ya un tono que es punzante y es punzante gracias a los aldeidos pero los aldeidos, el señor Olivier los ha metido aquí de una forma auténticamente de quítate el sombrero porque no pican en nariz no pican en nariz te expanden lo justo para que no sea una fragancia picajosa en nariz y esto se agradece muchísimo los sientes, te abren pero es una combinación perfecta también tengo que decir que efectivamente las notas de corazón se ponen presentes pero vamos desde el primer segundo que atomizas y el remanente no sé qué fue antes si ex ex de Paco Rabanne o esta pero tienen unos remanentes que son altamente parecidos a ambas dos voy a mirar la fecha de elaboración o de creación de ex ex de Paco Rabanne porque yo creo que tienen que ser muy coetáneas ellas ambas dos pues sí, vamos a ver no fueron una primero y luego la otra primero ex ex en el año 94 obra creada entre medias por Rosendo Mati y otra persona más que no me acuerdo ahora mismo y efectivamente esta de Olivier es del año 98 y sí que comparten notas pero además es lo que pasa es que comparte la nota fundamental que yo creo que es la que le marca mucho el reprise a las dos en cuanto a parentesco es precisamente el palo de rosa del Brasil que lo comparten en la salida tienen salidas distintas quitando evidentemente los cítricos y lo que sería aquí en esta de aquí la naranja enana el kumquat pero sí que tienen el palo ahí de rosa del Brasil que es que las hermanas de una forma auténticamente brutal y porque tendría que coger así y buscarla que no sé ni por dónde la tengo pero la tengo y poder hacer un enfrentados entre las dos no son iguales pero es que la salida la una recuerda a la otra una brutalidad así que si hay alguien que ame ex ex el antiguo ya sabe que esta es la mejor opción que se deje de tonterías porque esta sí que le rinde culto y homenaje a la ex ex de siempre de toda la vida de petaca plateada esta ninguna otra lo digo en serio bien dicho todo esto muy condimentada no pero sí que es herbal y juega mucho con los toques ambarados que se van presentando justo en el fondo porque se va endulzando ligeramente no es todo herbal 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 que te mueres sino que además tiene tonalidades de dulces que también se van presentando quizás sea por la combinación junto con el ajenjo porque además va endulzando ligeramente dentro también por supuesto de lo que es el mundo herbal canela es clarea al adano en el corazón ya sabemos que la canela es espectacular no pica en nariz hueles a canela porque se siente y tenemos toques muy resinosos que yo entiendo que posiblemente vengan a cargo efectivamente de lo que es el adano más allá de todo esto sí que pasamos al tránsito final donde tenemos ahí es donde empieza a ponerse tenuemente dulce gracias también por supuesto a los toques cerosos que tiene de ámbar gris porque esta de aquí sí que lleva declarada en la composición en la fórmula ámbar gris maravilloso las maderas madera de cedro madera de cedro que está simplemente para dar matiz redondear fijar y punto no hay nada más aquí esto es un trallazo herbal combinado por supuestísimo con la nota de la naranja del cuncuat que por supuesto y ahí es donde va muy enraizada y donde realmente tiene su genética de la época es en el palo de rosa del brasil tal cual está trabajada aquí esa molécula aceite esencial materia prima donde nos vamos a encontrar la impronta de las fragancias que estaban en los años 90 dentro de los herbales animálicos quizás por aquello del ámbar gris venga voy a ser bueno pero que nadie entienda animálico digo animálico porque lleva ámbar gris pero no por otra cosa porque realmente la fragancia se ambara vale tiende a hacerse ambarada no cremoso ambarado pero si va ambarando impecable bueno momentos donde usarla ojo cuidado aquí sí que voy a decir que la gente joven posiblemente no lo entienda porque están ahí con los ojos retorcidos de tanto dulzor y la boca pues les segregaba porque con tanto dulce al final pues uno termina pues salivando en demasía es que es así entonces edades aproximadas y yo no soy de edades a quien le guste esto que se lo aplique sin ningún tipo de problema me da igual si tiene 15 años como si tiene 120 exactamente igual señores pues a partir de unos 25 años quizás más 30 vale por el tipo de diseño que tiene en sí el perfume pero por lo demás de verdad y coger esto en mano es un gustazo os recomiendo que os hagáis con una botellita de estas que va fenomenal y los mililitros que yo tengo aquí que no sé los que son ahora mismo me parece que esta es la botella de 75 mililitros si esta botella es la que tiene una capacidad de 75 mililitros que va perfecta para llevar a cualquier sitio es una botella que no es nada gruesa que tiene un formato muy bien es muy petaca por eso digo y que podéis llevar vais a tener cumplidos esto a las tías les gusta las que están cansadas de estar oliendo dulzores esto lo huelen que dicen esto huele a tío esto huele a huevón y ahí que van de cabeza y te comen todo lo que te tengan que comer y tú también comes aquí uno come y es comido y se come en fin estas cosas pasamos a otro a otro lío pasamos a otro lío pero que ya momentos en los que utilizar pues a ver efectivamente esto es uno gran clásico que por ejemplo para las oficinas para los profesores ahí en los coles y tal va muy bien porque no llama mucho ni excesivamente la atención a ver si la llama pero porque la llama pero no es una fragancia ultra mega espectacular dulce de estas que nos meten por los ojos y salivamos es otra historia y queda muy neutra entonces como una fragancia muy neutra pues va perfecta para oficina va perfecto para los profesores va perfecto para mis machotes de la construcción y va perfecto para todo no hay ningún tipo de problema completísimamente versátil se puede utilizar por la mañana por la tarde por la noche se puede utilizar en primavera verano otoño invierno y si hay alguna estación más pues que se la invente a alguien que sea una estación fluida también se puede utilizar en Marte en Plutón en Júpiter y en Saturno y en Urano vale en el Sol no porque se evaporarían los alcoholes y nosotros qué chiste más fácil es que se me va mucho la cabeza a mí ahora señoras y señores que se ha terminado lo que se tenía que decir ya está si es que para qué más recomendable 100% si es que no me voy a hinchar me voy a hinchar a darle besos por todos lados nos vemos enseguida muy muy agradecido recordad suscribiros al canal darle al like y haceros mecenas Patreon o lo que queráis pero hace falta porque si no el tema de los perfumes se agota y mi imaginación también Dios mío de mi vida qué puede pasar si se le agota a Orgaz la imaginación el mundo se hunde este mundo se hunde sin Javier Orgaz lo digo yo se hunde en el momento que yo muera fallezca el mundo desaparece va a ser el final del verano Auf Wiedersehen no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!